Contamos con la afición más brava, Querétaro es la tierra en donde nace la esperanza Por eso si perdemos, ni nos preocupamos, a la salida el desquite y a la próxima ganamos Vamos de lado a lado apoyando el equipo por toda la república hasta lo más recóndito Expositor de mi afición, gritando a todo pulmón cada que meten un gol Mi equipo viviente es Gallos Blancos, siempre presente en el estadio, gritando fuerte Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos la página no oficial del Club Querétaro Y el día de hoy les traemos lo que fue la gran final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 En donde que podemos decir que cosa de final nos dejó Qatar 2022 Una final que para su servidor la veía muy arreglada para que Argentina la ganara Pero llegarían los franceses y Kian Mbappe a dar cátedra de que se hace en una final Que partidazo por ambos bandos, por 75 minutos los argentinos eran muy superiores a los franceses Ya que lo iban ganando 2-0 con goles de Messi y Di María Pero Mbappe comenzaría ganando y anotando a Krik mandando todo el partido a la tanda de penales Donde definitivamente tanto Messi como Mbappe se cargaron a sus respectivos equipos a los hombros Argentina gana en la tanda de penales por un marcador de 4-2 en un verdadero partidazo de Copa del Mundo Y aquí ya finalizado otra gran edición les dejamos lo mejor de Qatar 2022 1 Un torneo muy reñido aunque todavía es temprano para encontrar las razones Lo cierto es que Qatar 2022 ha sido uno de los torneos más competidos de las últimas décadas En el que la brecha entre grandes y pequeños se hizo más estrecha que nunca El mejor ejemplo fue el prodigioso desempeño de Marruecos El primer equipo africano en la historia en alcanzar una semifinal de un mundial Antes de comenzar el torneo Marruecos estaba ubicado en el puesto 22 del ranking de la FIFA A esta hazaña se suman otras más pequeñas pero no menos importantes Por ejemplo Australia que compartía grupo con Francia y Dinamarca Logró llegar a octavos de final por segunda vez en su historia Otro gran desempeño fue el de Japón Que además de vencer a los otrora campeones del mundo Alemania y España Se quedó con el liderazgo del grupo E para la historia Que dará también la victoria de Arabia Saudita ante Argentina Que puso en suspenso por unos días el sueño de la albiceleste De coronarse campeona del mundo Habrá que esperar a que el comité técnico de la FIFA analice lo que ha pasado en esta Copa del Mundo Pero ya muchos sugieren que el calendario En el invierno boreal y en la mitad de las principales ligas del planeta Tiene mucho que ver 2. El legado del mundo árabe Más allá de controversias Qatar 2022 deja un legado histórico para el mundo árabe La mayoría de sus ciudadanos no deja de ser gente corriente Que este mes mostró sus costumbres y valores a millones en todo el mundo Al final, tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen Le dijo un Qatarí a breve ese mundo durante la primera semana de mundial La comunión entre locales y aficionados extranjeros ha sido total A base de tolerancia por parte de unos y otros Se han forjado amistades y momentos Que no se borrarán de la memoria de quienes estuvieron allí Pero sobre todo, el mundial deja una imagen de unidad entre los aficionados árabes Más allá de las disputas políticas Que han enfrentado a sus respectivos países en las últimas décadas No importaron las banderas Qataríes, egipcios, marroquíes y libaneses Vibraron con la victoria de Arabia Saudita ante Argentina Luego todos fueron a una con la emocionante gesta de Marruecos hasta las semifinales Para muchos árabes, esta fue una oportunidad de superar estereotipos Ahora muchos de ellos esperan que este efecto perdure Lionel Messi y su huella legendaria lo del argentino en Qatar ha sido apoteósico Tiene 35 años y las últimas gotas de su inconmensurable talento las derramó Una a una, en este mundial Y ese despliegue maravilloso también se transformó en algunas marcas Como por ejemplo que es el futbolista que más partidos ha disputado en las Copas del Mundo 26 Así, superó a Lothar Mataus como el jugador con mayor número de partidos en un mundial Además, en Qatar, Messi se convirtió en el goleador histórico de su selección en un mundial Con los dos logrados ante Francia, llegó a 13 goles y superó a Gabriel Omar Batistuta, quien tenía 10 Incluso logró superar también a un histórico como Pelé, que anotó 12 Un hombre despliega un cartel con la cara de Pelé, siempre será una leyenda del fútbol Sin embargo, quedó lejos de los 16 que marcó el alemán Miroslav Klose, que es el mayor anotador en la historia de la Copa del Mundo Además de los 7 tantos logrados en Qatar, consiguió el histórico logro de anotar en cada partido de las eliminatorias En octavos frente a Australia, en cuartos ante Países Bajos, en semifinales contra Croacia y en la final ante Francia Y como si esto no fuera poco, el capitán argentino se convirtió en el primer jugador en dar asistencias de gol en 5 mundiales distintos Sin duda este mundial nos dejó bastantes resultados inesperados y selecciones que se esperaban más no lograron nada Ejemplos como España, Bélgica, etc. Ver por primera vez a la selección mexicana de fútbol no avanzar de la fase de grupos ante malos planteamientos Esta ha sido mi tercer mundial y para todos ustedes nuestra primera cobertura a Qatar 2022 y selección mexicana como segunda información Que les venimos a presentar es todo lo relacionado a Gallos Blancos de Querétaro para el clausura 2023 En donde desde hace tiempo no traíamos nada de información debido a que este equipo no ha sido para nada de sacar toda la información de Gallos Blancos Por la maldita directiva de Grupo Caliente, que hasta el cansancio nos hemos cansado de decir que han sido una de las peores directivas que han llegado al fútbol mexicano Bueno la primera cosa es las 8 bajas de Club Querétaro para el clausura 2023 en donde las bajas son Antonio Rodríguez que regresa a las chivas Leonardo Zequeira que va al Real Oviedo Jordán Silva que va a Cruz Azul Arianna Huelpan que es baja David Cabrera David Barbona Juan Romagnoli Damián Torres Carlos Zamora José Angulo y Mario Osuna que va a Chile Blancos para este torneo En donde algunos fueron bastantes buenas bajas y otras se acaban siendo sensibles Aún se pueden sumas bajas aunque sabemos que la columna vertebral de Gallos Blancos se quedan Las altas confirmadas para este torneo son hasta el momento 5 refuerzos en donde son Raúl Zúñiga que viene procedente de los Dorados de Sinaloa y viene a los Gallos Blancos como el segundo delantero La segunda alta es Miguel Barbieri que viene procedente de los Xolos de Tijuana que viene a Gallos Blancos para cubrir la baja de Jordán Silva y que es defensa central Es buena alta para este torneo La tercera alta se trata de Jonathan Perlaza que viene procedente del Barcelona de Ecuador y que aún tiene contrato con los empilados por un año Está trabajando a tope en la pretemporada La cuarta alta se trata de Jonathan Torres delantero que viene para cubrir la baja de Ariel Nahuelpan que llega por un año con opción a compra y puede saltar a los Xolos para el siguiente torneo La quinta alta se trata del jugador Mauro Duarte que es uno de los defensa y justicia y una de las mejores joyas del equipo argentino Llega a los Gallos Blancos de Querétaro por un año sin opción a compra y se integra al medio campo emplumado Hasta este momento estas son todas las altas de Gallos Blancos de Querétaro para el clausura 2023 Aunque hasta este momento aún hay dos posibles altas aún por confirmar que se trataría de Camilo Sanveso como el cuarto delantero procedente de Toluca Y Misael Domínguez que se le ha visto en la pretemporada de Club Querétaro Como lo hemos repetido en Gallos Blancos no hay nada de información oficial por parte de una directiva que no informa No dice no así un carajo por esta institución Pero ya los queremos ver en marzo cuando regresamos al estadio Los esperamos Compren sus boletos Gallos Blancos también ya ha tenido ya sus cuatro partidos de pretemporada en casa en donde ha ganado tres partidos Los más importantes ha sido contra los Toros de Celaya por 1-0 Y FC Juárez por 2-0 La única derrota queretana ha sido contra León por un marcador de 2-3 Ante rayados de expansión y los rayados de Monterrey para finales de mes cerrar los juegos de pretemporada ante el Atlético de San Luis Veremos que tal vienen saliendo las noticias de Gallos Blancos para el clausura 2023 Y así mundial Y en donde el mercado está fuerte para el clausura 2023 Por nuestra parte este ha sido nuestro último video de este año 2022 Nuestra pausa indefinida hasta el 4 de enero para la previa de la jornada 1 Y la previa Ante América en el Estadio Azteca Agradecemos todo el apoyo que nos han brindado Veremos un nuevo video cuando haya mucha información de Gallos Blancos o algo importante Gracias por llegar a los 110 seguidores en Facebook y 116 en Youtube Les seguimos recordando que somos Fuimos y seguiremos siendo la página no oficial del Club Querétaro Gracias a todos